A la espera de conocer el contenido concreto de la ley, lo que sí puede adelantar es que el PNV, por supuesto, estará en favor de la lucha por la igualdad de las mujeres, en favor de las políticas públicas que fomenten la igualdad y la paridad de género en los puestos de responsabilidad. Es algo fundamental. En todo caso, si se quiere, como hablábamos antes en relación con Noche, si se quiere que estas políticas sean verdaderamente políticas de consenso y si se quiere que el proyecto de ley salga con éxito y sin grandes controversias, no parece que anunciarlo en un mitin electoral sin haberlo consultado, ni comentado, ni planteado, ni a sus socios de gobierno, ni a sus socios parlamentarios, que son quienes tienen que garantizar la mayoría, no es el mejor de los caminos. Sobre todo si hablamos de políticas de igualdad, que yo creo que es fundamental, en todo caso, las políticas en torno a los derechos humanos, creo que tienen que ser fruto del máximo consenso. Y nos parece que la vía elegida por el presidente Sánchez sea la que más favorece ese consenso. En todo caso, esperemos que, aunque estamos acostumbrados también a ese tipo de actuaciones, pero bueno, esperemos que se pueda reconducir y que efectivamente se pueda aprobar todo lo que suponga un avance en la igualdad entre hombres y mujeres.